Hola gente de YouTube, tienes una laptop marca Asus o cualquier otra y al momento de encenderla te aparece la BIOS, mira la acabo de encender y en automático te aparece la BIOS, es decir no te inicia el sistema operativo, quiero decirte que posiblemente sea falla del disco duro es la cuestión del cual este tipo de computadoras al momento de encenderla te aparece la BIOS como si realmente se presionara una tecla al momento de encenderla tengan en cuenta que para entrar a la BIOS se tiene que presionar la tecla F1, F2 o F9 o F12 o F7 depende de la marca de tu computadora, en este caso es Asus no se presiona ninguna tecla, sin embargo al momento de encenderla aparece en automático la BIOS pero quiero decirte que conecta el disco duro, ya sé que el disco duro esté defectuoso reemplázalo y con eso basta para que ya te trabaje bien obviamente si lo vas a poner disco duro tienes que formatear la computadora reinstalar sistema operativo bueno gente nos vemos, ánimo, nos esperamos que este video te ayude a determinar tu falla